Música Hola, gracias María Junción, hay que pedir cita previa para poderos atender, os tenéis que llamar y os damos hora. Solo con cita previa y extremando las medidas de seguridad e higiene. Así ha comenzado hoy su desescalada el pequeño comercio de La Rioja. Este lunes han abierto sus puertas los negocios con menos de 400 metros y que han llegado a tiempo para cumplir con las exigencias. Música ¿Qué tal señores? Ya lo ven, los pequeños negocios riojanos se han puesto rápidamente en las pilas y han subido su verja para volver a atender a su clientela. Lo han hecho a caballo, entre el entusiasmo por volver y la conciencia de que de momento la vuelta no es a la absoluta normalidad. Tiramos cita cada 10 minutos, entonces salen muchas citas al día. Tenemos que desinfectar bien toda la zona, desinfectar a cada cliente cuando entra. No podemos tirar las campanas al vuelo y decir, venga, todo el mundo tenemos que abrir, si no, no me sale rentable, tenemos que dejar entrar a todo el mundo, no, hay que ser coherentes con el tema. Comienza la desescalada económica al tiempo que mejoran y mucho los datos referentes a la pandemia. En las últimas 24 horas, desde que comenzó la crisis, solo hemos sumado 9 contagios, 3 hospitalizados y lo que es aún mejor, ningún fallecido. Desde el día 18 de marzo no ha habido ni un solo día hasta el de hoy en el que no hayamos tenido que notificar al menos un fallecido. Es evidentemente la mejor noticia de la jornada. Esta situación permitiría a La Rioja pasar a la siguiente fase hacia la nueva normalidad en una semana, siempre y cuando cumpla también con otros requisitos. Destacan tener 47 camas de wifi y 1.166 de agudos. El gobierno asegura que trabajará en lograrlo. Desde hoy recuerden, es obligatorio llevar mascarillas en el transporte público. Para el transporte público y para gente de riesgo y una por persona. En los autobuses es obligatorio, sí. Como se monta muy poca gente, pero bien, todo el mundo llevaba. Pues gracias. Para el transporte público obligatorio ahora. Ya, ya, ya. Ha dejado de ser una recomendación para convertirse en exigencia legal. Por eso, se están repartiendo en toda La Rioja 100.000 mascarillas, cerca de la mitad por efectivos de protección civil, hasta mañana martes. Hoy ha comenzado la desescalada económica, lo hemos visto tras un fin de semana en el que lo ha hecho también la personal. Por franjas horarias y divididos dependiendo la actividad y la edad, pero todos han salido a la calle. Imágenes como esta se han repetido en las grandes ciudades de La Rioja, no así en los pueblos de menos de 5.000 habitantes, que no están obligados a cumplir con esas condiciones para salir a la calle. Hoy en Deportes se lo contaremos. 50 días después, los deportistas riojanos se han vuelto a los entrenamientos. La atleta Patricia Ortega y todos los deportistas de alto nivel, y aquellos considerados profesionales, ya han salido de sus domicilios y se han ejercitado de manera individual. Lo pueden hacer al aire libre, dentro de la provincia y sin ningún límite de tiempo. Los deportistas de alto rendimiento, a partir de hoy, podemos salir a la hora que necesitemos y el tiempo que necesitemos, y la distancia supongo que también. Así que bien, cada vez se va cambiando bastante a mejor. a ver cuándo nos puedan abrir la pista, porque eso ya será el colofón. El trabajo se podrá hacer más despacito, habrá que tener un poquito más de paciencia, y sobre todo, ser muy estrictos en el tema del distanciamiento con el cliente. Así es como han comenzado a trabajar hoy pequeños comercios y restaurantes como este, extremando las precauciones y teniendo el contacto justo y necesario con el cliente. Aquí están los estos que se hacen, me hago bien el montón. Venga, esto me lo quito. Y con cita previa es obligatorio. Así tienen que funcionar desde hoy los comercios y restaurantes que han vuelto a abrir sus puertas en esta delicada situación. La norma va a mantenerse al menos durante toda esta semana. Junto a la obligación de atender a los clientes de uno en uno por cada trabajador, también ha sido necesario extremar las medidas de higiene y seguridad. Entramos en la fase cero y retomamos poco a poco la vida. Hoy comercios de menos de 400 metros cuadrados y restaurantes abren sus puertas, pero funcionando con cita previa. Nos llama por teléfono, le damos cita, hay dos personas atendiendo y damos cita cada 10 minutos. Entonces salen muchas citas al día. Viene y compra lo que quiera. Sí que anteriormente nos tiene que decir que viene a comprar para tener nosotros el género un poco preparado y que no se acumule mucho las colas. Las peluquerías también vuelven cargadas de citas previas y con lista de espera de días. Cada uno puede tener un cliente y hasta que no salga ese cliente no puede entrar otro. Una vez que terminamos con cada cliente tenemos que desinfectar bien toda la zona, desinfectar a cada cliente cuando entra, el calzado, las manos, por si viene contaminado. Y ellos tienen que venir obligatoriamente con mascarilla y con guantes. La gente a partir de 70 años solo puede venir de 10 a 12 o de 7 a 8, por lo tanto tenemos que controlar mucho esas horas. Les damos prioridad. Será una semana rara en la que tendremos que acostumbrarnos a llamar, pero el próximo 11 de mayo las reglas vuelven a cambiar. Estas mismas reglas funcionan también para los restaurantes que desde hoy ya pueden servir también comida para recoger en el local y llevar además de llevarla ellos mismos a domicilio como hasta ahora. Se trabajará más despacio, extremando las precauciones y manteniendo la distancia con los clientes de al menos dos metros. Además, deberán llamar previamente por teléfono para encargar la comida y evitar así aglomeraciones. Lo que sí, basándonos en la lógica, es que la persona que esté en contacto directo con el cliente pues tiene que ir equipado con un EPI o como buenamente podamos la mascarilla, guantes y la ropa pues tendrán que lavarla todos los días. Bueno, hay una serie de medidas que van a ser muy rigurosos. Sabemos que nos va a costar, pero que mejor que cerrar hay que intentarlo. La actividad económica se reactiva en paralelo a cómo estamos siendo capaces de frenar el coronavirus. Hoy de hecho es un día histórico en este contexto. La Rioja ha registrado por primera vez desde el inicio de la pandemia un día sin ningún fallecido. La excelente noticia de hoy es que no hayamos tenido que notificar ningún fallecido. Notificamos el primero el día 10 de marzo. Desde el día 18 de marzo no ha habido ni un solo día hasta el de hoy en el que no hayamos tenido que notificar al menos un fallecido. Es evidentemente la mejor noticia de la jornada. Sin duda. Y además de no contabilizar nuevos muertos. Nuestra comunidad ha sumado nueve contagios solo y tres nuevos hospitalizados. Para que la comunidad avance su desescalada hay que mantener esta tendencia, pero no solo. Respecto a los otros requisitos, el gobierno ha asegurado que seremos capaces. La Rioja debe contar con 47 camas de UCI y 1.166 de agudos para cambiar de fase el próximo lunes. Según el gobierno, seremos capaces de hacerlo. Como ha ocurrido siempre durante esta crisis, durante esta pandemia, el gobierno de La Rioja y la Consejería de Salud trabajarán o trabajaremos todo lo duro que sea necesario para conseguir alcanzar esos números que está solicitando ahora mismo el Ministerio de Sanidad. Nuestra comunidad entraría así, por tanto, en la fase 1. Salud anticipó la semana pasada que iba a solicitar una desescalada asimétrica en la región, dada la irregular incidencia de la pandemia según zonas. Es indudable que cómo se ha comportado la epidemia en nuestra comunidad ha sido desigual. Finalmente, la presidenta lo descartaba ayer. Nuestra comunidad es uniprovincial y, además, existe una única área de salud. Por tanto, ir en distintos tiempos, en las diferentes fases, hacia la normalidad, nos obligaría a impedir la circulación de personas entre localidades de la comunidad. Andreu también anticipaba que espera que el fondo de 100.000 millones de euros que el Estado destinará a paliar el impacto del COVID-19 se reparta según la incidencia en cada comunidad. De esta forma, podremos contar con los fondos necesarios y acordes a nuestra situación sanitaria real. La Rioja ha sido una de las regiones más golpeadas por el coronavirus, tanto en incidencia como en mortalidad, y no solo de España, sino de toda Europa. Hoy el Partido Popular ha reclamado al Gobierno de La Rioja que informe con transparencia, veracidad y sin manipulación sobre el estado de las residencias de ancianos en la comunidad. Los populares entienden que el Ejecutivo oculta datos sobre estos centros en los que han muerto 192 residentes a lo largo de esta crisis sanitaria. Estamos ante un Gobierno de La Rioja que no nos ha dicho la verdad, que nos oculta datos sobre lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos y que no quiere asumir su responsabilidad en lo que ha sido una negligente y nefasta gestión de las residencias, cuando además estábamos hablando de uno de los colectivos más vulnerables y sobre el que todos los expertos habían puesto la voz a largo. Es obligatorio ahora en el transporte público. Muchas gracias. Efectivos de protección civil lo han recordado durante toda la mañana. Desde hoy es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público. En Logroño, por ejemplo, se han establecido cinco puntos de reparto, cada uno con 850 unidades. Mañana volverán a repartir en horario de 10 a 1. En total, en toda La Rioja se van a distribuir 100.000 mascarillas. Prácticamente la mitad para los ayuntamientos, atendiendo a la población de cada uno. Se priorizará al personal de los servicios sociales y también a los colectivos vulnerables. Además, les insistimos, no podrán viajar sin ella en el transporte público. Dicho y hecho, efectivos de protección civil se han afanado esta mañana en que se cumpla la medida. Es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público. Las mascarillas son obligatorias para el transporte público y que hay que darle a quien vaya a coger ya sean taxis, autobuses y demás. Se intenta que la gente que ya lleva mascarilla y tal no se le dé y a la gente que sí. Y sobre todo, recalcar a gente que es de riesgo. Desde hoy deja de ser una recomendación y pasa a ser una exigencia legal, algo con lo que los viajeros se muestran conformes. Sí, porque hay mucha gente en el autobús y así evitamos el contagio. Es una medida preventiva, sí. Pues porque en los sitios terroristas es donde hay que estar con cuidado. Yo no lo aguanto, pero como me voy a subir al autobús, me parece muy bien. Si guardamos las distancias, si guardamos las precauciones, no tengo ningún miedo. Todos con mascarilla. Aparte, si no, no pueden entrar. En total, en La Rioja se van a repartir 100.000 mascarillas. Para ello, en Logroño, por ejemplo, se han establecido cinco puntos de reparto. Por puesto tenemos unas 850 mascarillas por día. La Federación de Municipios se encargará de distribuirlas a todos los ayuntamientos en función de su población. Y además, varias entidades sociales, como Cáritas, Cruz Roja y el Cermi, dispondrán de ellas. Quedan aún semanas para que recobremos lo que se ha venido a llamar la nueva normalidad, pero el caso es que desde este sábado las calles y Parque Rioja nos han vuelto a recuperar el pulso de antes. El desconfinamiento para los paseos a todas las edades y la práctica del deporte individual nos han dejado imágenes como estas. Viendo el aspecto de parques y calles siete semanas después, da la impresión de que todo ha quedado en un mal sueño. Desde este sábado se permiten paseos para todos y la práctica de ejercicio individual. Las ciudades vuelven a recuperar su pulso. Todos desconfinados, pero eso sí, no todos al mismo tiempo. Primero deportistas y adultos. Y después los mayores. Propiciaban una imagen inédita desde que se decretara el estado de alarma el pasado 15 de marzo. También los niños, con horario más restringido que la semana anterior, han tomado las calles con sus patinetes, bicicletas y balones estos días. Que no podemos jugar con amigos, pues lo hacemos con mamá. Y todo bajo la atenta mirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hubo momentos en los que no lo tuvieron nada fácil. De hecho, este fin de semana han repuntado tanto las sanciones como los detenidos. En concreto, se han puesto solo el fin de semana 624 sanciones y se ha detenido a seis personas. Hoy, por cierto, se ha suicidado en la cárcel de Logroño un hombre que había ingresado en ella tras incumplir 16 veces el estado de alarma. Fue la Guardia Civil quien procedió a su arresto tras ser localizado en un control en Villa Mediana acompañado de una mujer y con droga oculta en los calcetines. Ingresó el pasado 18 de abril. Los funcionarios lo encontraron ayer ahorcado en su celda. Moncho tenía 41 años y un amplio historial delictivo. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. El Ayuntamiento de Logroño ha pedido hoy responsabilidad para poder pasar a las siguientes fases sobre todo en lo relativo a la limpieza y los horarios de salida a la calle. Durante las últimas semanas ha cambiado la manera de limpiar la capital. Ha aumentado el baldeo frente al barrido, por ejemplo. En total, se ha empleado más de un millón de litros de líquido desinfectante para combatir al coronavirus. Ante la reiteración de incumplimientos, el portavoz municipal ha vuelto a insistir en que los dueños de mascotas recojan los excrementos de los perros y rocien con agua o vinagre los orines. Teniendo en cuenta que su uso va a ser creciente en las próximas semanas, incidir, por favor, en que la ciudadanía no tire guantes y mascarillas al suelo y, además de todo esto, que se introduzcan las bolsas de basura dentro de los contenedores de las mismas. Y les contamos ahora que Bankia quiere prestar una ayuda excepcional a los más mayores. La entidad tiene en marcha dos iniciativas que permiten llevar medicamentos y alimentos a unos 20.000 pensionistas sin que tengan que salir de casa. Escuchen. Podrán, por un lado, pedir dos servicios de telefarmacia 24 horas. Y gracias a nuestra colaboración con Alares, incluso estos les recogerán previamente la receta a cualquier hora del día y de la noche. y se comprometen que en un máximo de tres horas les llevarán el medicamento a la puerta de sus domicilios. Por otro lado, también contamos con el servicio que hacemos las compras. It's oh so quiet It's oh so still You fall in love Nuevo Renault Clio Diseñado para vivir Ven a la red Renault y pruébalo. Y bien, muy contenta pero lo que te digo o sea, con cabeza porque el primer día después de dos meses es que hemos estado parados literalmente porque al menos en verano o sea, en atletismo solemos parar pues unas cuatro semanas entre una temporada y otra al menos vamos a rodar nos movemos en verano ahora es que hemos estado en casa parados sin poder correr entonces pues bueno mucho cuidado con calma disfruta de los días que está haciendo unos días muy bonitos. Esa sonrisa del atleta Patricia Ortega refleja el sentir de los deportistas riojanos que hoy 4 de mayo han vuelto a los entrenamientos nos encontramos en la segunda fase segunda semana en la fase 0 de la desescalada y en ella el gobierno permite que los deportistas de alto nivel y aquellos considerados profesionales se ejerciten de manera individual lo pueden hacer al aire libre dentro de la provincia y sin ningún límite de tiempo. después de casi dos meses entrenando en casa a partir de hoy los deportistas riojanos como ella como Patricia Ortega vuelven a ejercitarse al aire libre buenas sensaciones en su regreso pero también cautela porque hay que evitar que la euforia por ponerse a punto cuanto antes pueda desembocar en inoportunas lesiones. Hoy Patricia se ha calzado sus zapatillas y lo ha hecho para pisar por fin hierba y asfalto atrás quedan días de entrenar en el pasillo de casa de hacer skipping con toallas o de mejorar la flexibilidad en su habitación hoy varias semanas después empieza su puesta a punto ahora va a ser rodajes mucha movilidad que el cuerpo tendones articulaciones músculos todo se vaya adaptando pero poco a poco porque las competiciones están paradas el coronavirus ha trastocado sus planes y los objetivos de esta temporada han acabado para ella ni Juegos Olímpicos ni Europeo ni Nacional yo empezaré con ganas no para decir claro el año pasado yo tenía esa fecha el Camerato de España es esta fecha tienes que estar para esa fecha tienes cuatro semanas cuatro semanas te apañas ahora no ahora menos tenemos la suerte de no tener que decir cuatro semanas cuatro semanas no bueno empiezas te duele algo paras y ya volverás el próximo día el próximo día pero sobre todo el próximo año un 2021 que vendrá cargadito de competiciones tanto en pista cubierta como al aire libre entonces sería mundial indoor y europeo indoor y en aire libre va a ser olimpiada europeo y esta logroñesa quiere estar en todas estas citas de momento de momento patricia al igual que el resto de atletas riojano se ejercita al aire libre porque las instalaciones como por ejemplo la de la raga permanecen aún cerradas se supone que será a partir del próximo 11 de mayo cuando se abran ya inmersos en la fase 1 si es que entra la rioja cuando los centros de alto rendimiento y pabellones abran sus puertas estamos a la espera de que nos lo confirme el ccd pero en principio en la fase 1 del día 11 que comenzaría el día 11 de mayo si la rioja entra en esa fase 1 pues sí que podríamos abrir las instalaciones deportivas para en principio para los deportistas de alto rendimiento pero ya os digo que es algo que hasta que no figure en orden ministerial y nos lo confirme el centro el consejo superior de deportes pues no es definitiva al 100% pero vamos la previsión sí que es que a dar raga sobre todo a instalaciones al aire libre se puedan abrir el día 11 de mayo nos vamos a despedir ya y hoy lo vamos a hacer con un mensaje de optimismo porque hoy como les hemos contado ha sido el primer día sin muertes desde que empezó esta crisis el COVID-19 ha trastocado nuestros planes nuestras vidas pero hemos sabido adaptarnos y celebrar de otro modo bodas cumpleaños y reuniones en los balcones por favor sigan siendo responsables para seguir consiguiendo más libertades con un mensaje con un mensaje ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!